El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel. Pensar que todo fue un sueño, después descubrirte otra vez. Y amarte como yo lo haría, como nombre a una mujer. Tenerte como cosa mía y no podérmelo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi ser. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. El vino es mejor en tu boca, y te amo es más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel. Pensar que todo fue un sueño, después descubrirte otra vez. Y amarte como yo lo haría, como nunca una mujer. Tenerte como cosa mía y no podérmelo creer. Tan mía, 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 mía. Tú eres parte de mi ser. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Mujer, mía, 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 mía. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Mujer, mía, 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 mía. Y amarte es un placer, mujer.